El clima, los días nublados los iluminan, todos los días abro en el televisor, cuando hace frío, cuando hace calor, espero algún día decirle mi amor. Bueno mi gente bonita, pues ya después de este bailecito es momento de conocer cómo estarán las condiciones del clima para el día de hoy y también para el día de mañana. Porque bueno, pues si amanecimos con temperaturas muy agradables y las venía manejando desde el día de ayer, pero continuamos con esas condiciones incluso todavía más agradables para la tarde y es que alcanzamos 22 grados Celsius para el día de hoy. Y para el día de mañana aumenta todavía más la temperatura hasta colocar el termómetro en los 24 grados Celsius, temperatura muy agradable durante la tarde. Si hay presencia de nubosidad en nuestro cielo, se presentará una que otra nubecita, pero pues aún así el señor sol saldrá para el día de hoy. No hay probabilidades de precipitación y mantenemos para el día de hoy ráfagas de viento muy ligeras entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Y para el día de mañana, ojo porque se aumentará esta velocidad de viento, estaremos manteniendo ráfagas que van desde los 30 hasta los 45 kilómetros por hora y pudiéramos tener incluso ráfagas ocasionales que superen esta velocidad. Así que aguas con la velocidad del viento que se estará presentando para el día de mañana en caso de que estas condiciones cambien, ya sea que la velocidad de viento ceda. Aquí se lo estaremos informando con mucho gusto, bien en los diferentes espacios de las noticias con mis compañeras del clima. Estas son las condiciones para Ciudad Juárez y muy similares en El Paso, Texas. Pero bien, si usted piensa viajar a Chihuahua Capital o nos ve desde la capital del Estado Grande, tome precauciones porque en Chihuahua Capital también, bueno, se esperan ráfagas de viento un poquito fuertes principalmente para el día de mañana, por lo pronto para el día de hoy. En Chihuahua Capital mantenemos ese cielo parcialmente nublado, también con presencia de nubosidad en nuestro cielo, pero manteniendo temperaturas agradables. Esto en Chihuahua Capital vamos a mantener temperaturas por encima de los 20 grados como máxima, las mínimas por abajo de los 10 grados Celsius y también sin probabilidades de precipitación. Así que si usted vive por Chihuahua o sus alrededores, bueno, pues ya sabe, hay que informarnos bien de las condiciones del clima, si va a viajar en su lugar de destino, hay que evitar a toda cosa los cambios bruscos en la temperatura, no se confíe, aunque la tarde esté bastante agradable, de igual manera lleve consigo su chamarra por si lo toma por sorpresa a la noche, bueno, pues se abriga bien porque si por la noche cae la temperatura y se torna el ambiente un poquito más fresco, incluso de fresco a frío, así que hay que tomar nuestras debidas precauciones. Hasta aquí la información del clima, mi nombre es Tani Estrada, no me le cambie por favor porque continuamos con más, en esta su casa, buenos días Juárez.